Préstame tu piel Cae el porqué, no le importa ya está morido Just to let you know This is so wrong and I can't go on Nos quemará, cubre tus llamas Y a tus rosas de sangre hermosa La eternidad quema Lies that look away in vain Will never see the shade Lies that cover all the sound Will never scream so loud Tu cuerpo es una parte, tan cierto es tu escape Tu mente ya no sabe a dónde ir Y por qué tan oscuro que te vistes Complejos que resisten Just to let this go This is so wrong and I can't go on Nos quemará, cubre tus llamas Y a tus rosas de sangre hermosa La eternidad quema Lies that look away in vain We'll never see the shade Lies that cover all the sound We'll never scream so gay We'll never scream so gay With all our may That it falls on me And will you just save me This is the day ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!